de la semana. Seguimos en Conexión de análisis, entrevista, gracias por sus comentarios, sus puntos de vista, como cada tarde nos escucha Carlos Ricardo Domínguez Ruiz, te mandamos un fuerte abrazo, mandándonos también sus comentarios. Vamos a seguir con más, vamos a nuestra sección, alguien como tú, hablar de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado. Gladys, muy buenas tardes. Hola, Jorge Luis, buenas tardes, buenas tardes a los que nos ven y nos escuchan en este inicio de semana. Pues Gladys, vamos a continuar con esto, precisamente, el acoso sexual, también en tu columna, en el portal nvnoticias.mx, nos hablas al respecto y darle seguimiento, pues, a esta denuncia que interpuso Dulce Sampieri Rodríguez en contra de este doctor por acoso sexual, la importancia era lo que estábamos platicando hace un momento con ella y con su abogado de la denuncia, que se denuncie para, de una vez por todas, ir erradicando este delito, Gladys. Sí, efectivamente, yo desde aquí, desde mi trinchera, desde alguien como tú, felicito a Dulce por el valor, por esa, por esa interesa que tiene de denunciar todos estos hechos que le ocurrieron y que la lastimaron como ser humano, como mujer, porque definitivamente la cultura de la denuncia es algo que no tenemos permeado aún en nuestra sociedad. Este tipo de hechos los tenemos que denunciar. Las mujeres ya no tenemos por qué ser lastimadas y violentadas por los hombres. Debemos de ser libres de poder ejercer nuestra libertad sexual y poder decir no y que no los entiendan, porque muchas veces se dice no y el hombre considera que ese no es una entrada fácil para, para ver qué sigue, lo cual está totalmente equivocados y yo creo que los hombres tienen que aprender a que las mujeres podemos decidir con quién sí y con quién no, independientemente de lo que ellos quieran. No somos un objeto y felicito rotundamente a Dulce por su valentía. Jorge. Gladys, también, a ver, preguntarte en este sentido, tú que eres, eres abogada, estuviste muchísimos años en el poder judicial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es decir, ¿qué se tendría que cambiar desde el marco legal para que esto vaya frenando? Porque lo platicábamos también con el abogado Alfredo Sánchez López, le decíamos, bueno, a ver, es una denuncia penal, esto amerita cárcel y nos dice no, porque no es un delito grave. Entonces, pues es hasta cien por ciento frustrante, ¿no? El caso de que dices, bueno, ok, denuncio, pero luego, ¿qué? Sí, efectivamente, yo creo que aquí las diputadas y los diputados del Congreso Estatal deben de poner cartas en el asunto ante esta situación que está sucediendo, porque no es Dulce, son muchas mujeres que en este momento, preciso momento que estamos platicando, están siendo acosadas y violentadas por un hombre sexualmente. Entonces, ellas y ellos deben de presentar alguna iniciativa, deben de reformar el código penal para que este delito de acoso sexual, de abuso sexual, en cualquier lugar, no solamente en los centros de trabajo, se castigue con una sanción penal de cárcel. porque, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el hombre no va a estar detenido, va a andar fuera, y nada más, pues va a ser muy fuerte, ¿verdad?, el desprestigio social que vaya a sufrir. Yo quisiera abogar porque hasta se le pudiese retirar la cédula a esta persona para poder ejercer su función como profesionista, porque como bien lo señaló Dulce, no es la primera vez que actúa de esa manera con las personas que tiene bajo su cargo, ejerciendo la función del servicio social en su clínica o como estudiantes, y esto implica muchísimo porque tiene un poder sobre estas personas. Entonces, intimida a las mujeres, mujeres jóvenes, que por su juventud no implica que no tengan fuerza, pero están temerosas de que fuera lo que pueda pasar, lo que puedan decir sus compañeros, sus amistades, y hasta la propia familia, porque en muchas ocasiones la familia dice, es que tú lo provocaste, y esto es algo erróneo. A la mujer se le debe de creer lo que diga, y yo les creo, y por eso aplaudo esta determinación de Dulce. A ver, Carlos, acabas de tocar un punto muy importante que es este hecho, ¿no? Las con, los factores por los cuales muchas de las chicas no denuncian, y uno de ellos es el escarnio social, ¿no? En una parte, el que los familiares no les crean, por ejemplo, sería otra. ¿Qué hacer también con esto? ¿Cómo tratar de darle la vuelta para que sí se hagan las denuncias y no se reactivinen, y también la que se vuelve a victimizar a la víctima, ¿no? Entonces, ese es otro de los agravantes que provocan que las chicas no denuncien, Gladys. Bueno, fíjate que en este caso preciso, el que estamos analizando de Dulce, ella nos señala que presentó una denuncia por escrito ante las autoridades académicas de la Universidad de Valle de México, y no le hicieron caso. Le dijeron que ya tenía que cumplir seis meses en ese lugar para poderle resignar una plaza. Ahí tiene muchísima responsabilidad la Universidad de Valle de México que haya ocurrido este suceso en contra de Dulce. Y esto lo quiero decir porque la Universidad debió de haber aplicado el protocolo de actuación cuando se encuentran en una situación de abuso sexual, y no hicieron absolutamente nada. Fueron omisos. Luego, entonces, ellos también son responsables de esta situación. Ellos, porque no actuaron, porque la dejaron de manera vulnerable en un centro de trabajo que sabían de antemano, porque ya había antecedentes, que este doctor abusaba sexualmente de sus estudiantes. Entonces, creo que en principio Dulce, bueno, actuó de manera correcta. Ella fue con las autoridades de la universidad, y la universidad, pues, no hizo nada, y ella pensó que podía controlar la situación, y continuó yendo a trabajar ahí. ¿Para qué? Pues para sacar únicamente su servicio social, que esa era la meta que ella tenía para estar en ese centro de trabajo. Por otro lado, ¿qué es lo que deben de hacer las mujeres que se sienten acosadas sexualmente? Es, aunque se oiga como spot publicitario, acudir a la persona que más confianza le tengan. Ya sea su padre, su madre, un hermano, una tía, un padrino, alguien, que les digan lo que está sucediendo, para que estas personas vayan y enfrenten la situación. Esa manera, ellas se van a sentir protegidas, respaldadas, y sobre todo, a todas las madres y padres que nos están escuchando en este momento, crean en sus hijas, crean en ellas cuando están diciendo que está sucediendo una situación rara en su centro de trabajo, porque sí está sucediendo, y porque ellas no lo han provocado. Hay que poner un asterisco muy grande. La mujer no anda buscando una intención sexual cuando entra a trabajar a un centro de trabajo. El hombre debe de tenerlo muy claro. La mujer no es un objeto. La mujer tiene derecho a trabajar, tiene derecho a actuar en libertad y a caminar por la calle con seguridad. Jorge Luis. Pues Gladys, es muy lamentable siempre tener que estar hablando de esto, pero es la realidad, es de manera muy penosa, es la realidad de nuestro país, la realidad de nuestro estado, y pues ya como como colofón, Gladys, ¿qué mensaje le mandas a las jovencitas precisamente para que no se callen, no cierren la boca y salgan con todo a denunciar? Bueno, ellas tienen que estar muy seguras de ellas mismas. Un trabajo no es la dignidad de ellas. Ellas pueden tener otro trabajo y a esa persona que las está lastimando, que las está incomodando, que les causa temor, que las mete en un estado de estrés psicológico, no tiene derecho a hacerlo en contra de ellas. Ellas tienen derecho a vivir en paz y en tranquilidad y deben de tener la confianza, de gritarlo a todos los vientos, de comentarlo y de denunciarlo. Tener esa fuerza y esa capacidad que la misma vida les ha dado, que el mismo derecho las protege y que aparte que no están solas. Porque aunque se oiga también retórico esto de que las mujeres no están solas, ya vemos muchas que las apoyamos desde nuestras trincheras. Quiero decirte, Jorge Luis, que ya hay redes de mujeres veracruzanas que estamos apoyando a Dulce desde nuestras redes sociales y que aparte estamos dispuestas a darle seguimiento a su asunto para que no vaya a ser otro asunto de impunidad. Ya basta con la impunidad, ya basta con estos agresores sexuales. Yo creo que todas las mujeres debemos de ser empáticas con nosotras mismas, Jorge Luis. Perfecto, Gladys. Pues muchísimas gracias, como siempre, como cada lunes aquí en tu sección, alguien como tú. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Claro que sí, muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección, alguien como tú.